La Estrada de Bianca, una de las carreras más bonitas del año, finalmente se va a dar cita el sábado que viene después de toda la crisis que hemos tenido este año de carreras, de cancelaciones. Así que en este vídeo vamos a hacer un poco análisis de esa carrera en estas fechas un poco inusuales, jamás se ha corrido en pleno verano y además un invitado especial, Iván García Cortina. Pues parece que finalmente sí, el sábado se va a dar cita el pelotón un poco de clásicas, de carreras de un día, en una de las más bonitas, la Estrada de Bianca, esa carrera pues un poco que organiza el Giro de Italia, los organizadores RCS y en la que yo en teoría tenía que estar allí comentando para ellos, para el canal internacional que más tarde distribuía las distintas cadenas de televisión, pero que por motivos de tener que viajar al Reino Unido y el gobierno ahora británico obligar la cuarentena, pues he tenido que cancelar todos esos días de carreras y bueno, aquí estoy desde Londres y más tarde el sábado haré un directo sobre la carrera con preguntas y respuestas durante los últimos kilómetros para interactuar un poquito con vosotros. Pero hoy, hablar de lo que es la Estrada de Bianca, yo la competí dos veces, un año en Sky en el 2010 y mi último año de profesional en el 2013 con Vacan Soleil. Es una carrera distinta a todas, si bien la Rube es un poco la reina por excelencia con esos adoquines, la Estrada de Bianca es un poco más de subibaje, es como un Flandes, pero por pista. Algo que tan de moda está con las bicicletas gravel, por carreteras en la Toscana, precioso paisaje, yo creo que ahora en verano va a estar incluso más bonito que en otoño, y gran expectativa sobre todo con ver no solo la carrera en sí, sino qué corredores van a estar ahí, cómo Wood Van Aert vuelve un poco de ese parón, yo creo que será uno de los corredores beneficiados, porque habrá tenido más tiempo para ir recuperándose de esa lesión. Corredores como Stíbar ya están recorriendo la carrera, es un ciclista que le va muy bien, con ese punch, con esa potencia en la parte final que puede llevarse una carrera tan excepcional como es la Estrada de Bianca. Pero nosotros además tenemos el lujo de contar hoy con Iván García Cortina en el aeropuerto de Barcelona antes de viajar a la carrera. Dale, ahí está. Vaya pintas, tío. Ya te digo, ya te digo. Oye, que te vas para la Estrada de Bianca. No sé cómo vas, cómo llegas después de tanto parón. Bien, bien. Creo que bien. A ver, esperemos. La primera carrera ha puesto mucho tiempo, ha sido un poco una encoja y de a mi comodo. Oye, que he visto que hay una nueva bici, que es Nice Bici. No sé si tú vas a correr con esa bici nueva o te esperas un poquito. La estuve utilizando ahora en el Training Camp con el equipo. Lo que pasa es que para las clásicas prefiero utilizar la escultura, la escaladora. Que es un poco la que utilicé en París Inici, la encontré muy bien con ella. Pero la estuve probando, la nueva, en el Training Camp y la verdad que va muy bien. Ya no tiene ningún cable por fuera. Tiene todos los discos como los difusores de calor más integrados en el cuadro. No sé. Está mucho más bonita. Y quizá un poco más cómoda, ¿no? Que para una carrera así como la Estrada de Bianca iba a ser mejor. Sí, o sea, y esto me refería a la Reacto. La Estrada es un poco más, no sé, no rudimentaria, pero no va todo tan integrado, tan aero. Pero sí que es más cómoda y yo creo que para las clásicas tiene un plus. Bien, bien, bien. ¿Vas a probar tramos o te vas a relajar en cuanto llegues allí? No, mañana, bueno, llegamos hoy. Mañana tenemos que hacer los últimos 40 kilómetros para reconocer un poco el tramo. Porque sí que la hice el primer año de Pro, pero yo no me acuerdo casi porque fue hace cuatro años ya. Claro. Pero bueno, un poco es el punto en el que me quedé, así que espero este año quedarme en el siguiente, por lo menos. No, no, no. Que he visto en Strava lo que has estado entrenando y vamos, estás ya casi escalador, tío. Estás ya ahí. A ver, ¿viste el Strava de hoy o no? No, el de hoy no. Por territorio Zugasti, ¿no? Ha sido por territorio Zugasti. Sí, 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 sí. Estuve todo por la zona de Colserola y eso, con la nueva bici Gravel y nada, la verdad que disfrutando mogollón. Y luego me enteré que la quieren cerrar, que quieren cerrar, bueno, cerrar no, quieren evitar el tránsito de ciclistas. Y la verdad que no, es una pena porque es el mejor tramo, yo creo, o sea, el mejor recorrido que hice en Gravel en mi vida, yo creo. Qué guapo, todo por Colserola y con bici Gravel nueva. Bueno, ya explicarás en tus redes lo que tienes por ahí escondido, pero bueno, una obra de arte. O sea, que antes de ir a la Strava, que tú ya has estado practicando ahí un poco técnica. Sí, 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 sí. Lo hice dos horitas hoy por ahí. Ah, bueno, bien. Ya irás calentando motores. Oye, pues nada, no sé, difícil preguntarte por otros favoritos, pero yo te incluyo a ti, porque vas tranquilo, vas preparado. Bueno, con el equipo vamos, con Dylan Tens y con Morris, ¿no? De líderes. Vale. Yo en teoría voy a ayudar, pero bueno, a ver. Bueno, pero siempre tengo que ayudar. Que en este rato lo dirá. Exacto, exacto. Bueno, Iván, no te molesto más que vas a pillar el avión. Gracias por todo y ahí te veremos. A ver, enséñanos la puerta del mar. Muy bien. Está vacío el aeropuerto, ¿no? Está vacío. Sí, 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 así da gusto, así da gusto. Madre mía, mes de julio. No, mes de julio. Vacío, vacío. Nada, nada, de locos. Sí, sí. Nunca he visto. Oye, suerte, mucha suerte. Muchas gracias por atendernos aquí y te estaremos viendo. Bueno, gracias a vosotros. A ti, bueno. Sí, eso lo estoy. Chao. Pues muy interesante lo que ha comentado Iván sobre la carrera, sobre que él va de Gregario. Bueno, yo creo que a muchas clásicas lo tienen al pobre Iván con Gregario en el Bahrein. No sé si esos rumores de que dejar al equipo serán ciertos o no, pero bueno, esperemos que pueda encontrar un equipo que le den ese liderazgo que se va mereciendo ya. Se desenvuelve muy bien en ese tipo de carreras, que es muy hábil con la bicicleta. Que otra cosa interesante que comentaba es lo del hipotético o la expulgación de que van a cerrar con el siluola a los ciclistas. Yo creo que Azugastia el pobre, si pasa, se tendrá que ir de Barcelona. Hay que mirar, hay que regularlo de alguna manera para que ganemos todos. No solo la gente de pie, sino los ciclistas también. Podamos disfrutar de un sitio tan excepcional. Por lo demás, pues deciros eso, que más sobre la Estrada de Bianche la veremos el sábado. Podéis verlo en televisión, en el canal que queráis. Y si conectáis con YouTube, aquí estaré yo un poco en directo durante la última hora de carrera para un poco ir respondiendo preguntas. No será tan inmediato a lo que está pasando, el feedback que os pueda dar de la carrera, pero de ahí el que pueda estar interactuando con vosotros. Y ir comentando la jugada, a ver qué tal se va la carrera. Yo personalmente creo que son esos últimos 40 kilómetros que comentaba Iván, con ese tramo de 11 kilómetros y medio donde un poco se va a decidir todo. Así que nos vamos a centrar nosotros en esa parte final para ir un poco dialogando, ir hablando, ir a la vez viendo cómo se va desarrollando. Y entre todos, pues ir disfrutando desde aquí, desde el canal de YouTube de Juan Antonio Flecha. Y ahí os espero. Os invito hasta el sábado. Y ahí nos vemos. Hasta la próxima.